Es importante que la sociedad comprenda que las clases en educación básica y cuando digo educación básica es desde educación preescolar hasta educación media superior, es decir, bachillerato, es posible regresar hasta agosto, en agosto, mientras se requiere toda una fase de preparación de aquí a agosto para que no regresemos de forma improvisada. Voy a mencionar las etapas mediante las cuales iremos transitando de aquí hasta agosto. Etapa 1, prever el cierre del ciclo escolar. El día de hoy están reunidas todas las instituciones educativas en consejo técnico escolar, dialogando los resultados del segundo periodo de evaluación, dialogando sobre la resiliencia que tienen los padres, alumnos, maestros y la empatía que debe acompañar estos procesos. Siguiente etapa, el seguimiento de las acciones solidarias, nadie afuera, nadie atrás. Tercera etapa, formación para atender la diversidad. Es importantísimo que hoy nos preparemos para atender la diversidad. Las regiones, las escuelas, las condiciones de cada alumno son totalmente diferentes. Por eso, tenemos que prepararnos para llevar a cabo evaluaciones diagnósticas certeras, una atención personalizada, priorizar aprendizajes fundamentales, favorecer lo que más se adolece en este momento que tiene que ver con la interacción. Los seres humanos somos seres gregarios, seres en relación, y por lo tanto se tiene que pensar en el aprendizaje colaborativo y socioemocional. Y de igual forma, la fase compensatoria. Desde el momento en que regresemos, ya tiene que estar pensada, desde ahorita, la fase compensatoria de los aprendizajes. La quinta etapa está pensada en el acondicionamiento de las instituciones. Y para ello, desde este instante, se están ya reactivando todos los comités participativos de salud e higiene. Y todos los protocolos de seguridad, quiero decirles que se ha trabajado muy fuerte, de forma muy responsable, y les presento un documento que se titula Lineamientos para el regreso escolar seguro en educación obligada.